Este trabajo va a consistir en un trabajo de territorio donde se van a realizar tanto actividades deportivas como culturales a lo largo de toda la provincia. Entonces un poco lo que estuvimos anunciando hace un ratito es que vamos a tener un cronograma de visitas, con esto vamos a cubrir 40 localidades, se van a hacer 50 funciones de teatro en el interior y por supuesto actividades deportivas y los tradicionales chocolates y días de recreación para los chicos. Lo que por ahí quiero destacar es que no está pensado solamente un día sino que durante todo el mes vamos a ir haciendo distintas celebraciones y trabajo con organizaciones en todo el interior de la provincia. Cada uno va a tener su propia posta, va a tener su propio stand donde van a poder acercarse y preguntar, van a estar gente de la línea 100 dólares, gente de la línea 108, de los paradores nocturnos, se van a estar todos como para brindarle todas las informaciones. Y eso es lo bueno porque la pregunta viene a una respuesta que venimos teniendo muy buena últimamente. Nosotros en estadística, hablo, nosotros hemos pasado de consulta en la línea 102 y 108, hemos pasado de consulta, por ejemplo, en el mes de junio de 700 o menos consulta a 1.200. ¿Qué significa eso? Que las personas están empezando a interiorizarse y quieren conocer aún más qué es lo que son cada uno de los dispositivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se está llegando al territorio, se está llegando a las personas para que ellos conozcan qué es lo que hacen cada uno y cuál es el rol de cada uno. Porque recién decía, los primeros garantes de los derechos de los niños son las familias. Entonces, primero hay que contener las familias para que tengan ellos. Estas actividades se van a extender a lo largo de la provincia. Tenemos un trabajo en conjunto con distintas áreas del gobierno provincial. La verdad que celebramos eso porque nos da la posibilidad no solo de llevarle actividades recreativas, juegos lúdicos, talleres a los chicos, sino también otro abanico de ofertas durante el desarrollo de las actividades que la verdad que van a ser muy bien recibidas porque además pretende la participación familiar en los mismos y te saca un poquito del formato de la fiesta donde los chicos solo iban a ver un espectáculo artístico.